como están bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver el mejor skin care para maquillaje el mejor skin care para vernos con un maquillaje impecable precioso así que vamos al vídeo el skin care tiene que ser el primer paso el más importante para que nuestro maquillaje se vea impecable el éxito de este skin care va a ser que tu base se vea un velo maravilloso no importa que sea full cobertura no importa que tengas una piel seca mixta o grasa depende absolutamente de la preocupación que tú vas a darle a tu rostro para que tu maquillaje se vea precioso si las personas de piel madura no cuidan su piel la fatiga facial es evidente una piel seca desgastada cansada cuando está seca se vea ajada por lo tanto quiero aquí mostrarles hacer como hacer un skin care para que tu maquillaje o para que tu piel en la mañana si no quiere maquillarte salir y tú digas que rica siento mi piel yo el skin care vengo practicando lo hace como 20 años soy fanática del skin care 20 años atrás claramente no había toda la tecnología que hay en día hoy en día ni todos los estudios de skin care que hay voy a comenzar por darles así un tips muy importante cuando ustedes se duchen hacen esta rutina de skin care posterior si ustedes por ave ese motivo han se han duchado y han tenido que salir rápidamente pues vuelven porque se quieren maquillar sí o sí tienen que limpiar su rostro porque al salir la polución y diferentes factores van a ensuciar tu rostro y el rostro tiene que estar limpio para recibir todo el skin care no pueden llegar de la de la calle regresar y decir ya me hago el skin care y me maquillo no 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 va a funcionar bien porque van van a colocar productos sobre una piel sucia partimos por el número uno que es mi producto que a mí me está dando muy buen resultado que son los limpiadores será ve este producto ustedes tienen que aplicarlo con la piel húmeda mojada y hacer una espuma con con este producto es un producto de farmacia un producto barato barato para todo lo que tiene mire lo que tiene este lo será ve en general ácido hialurónico ceramidas niacinamida no comedogénico sin fragancias excelente producto chicas y que va a aportar que vamos a tener una piel limpia y delicada para nuestra piel porque esto no no te deja la piel tirante y además la gama que tiene es súper amplia y un excelente producto que mejor low cost con una tecnología que aporta muchísimo a nuestro rostro ya tenemos el rostro lavado que hacemos cambiamos el ph con una bruma de agua termal aquí yo uso aven me gusta muchísimo ven porque hace más de 250 años que encontraron las termas en francia de esta agua termal tiene laboratorios y dermatólogos exclusivamente en el estudio exhaustivo del agua termal la bruma el atomizador es fabuloso viene en 150 y 300 ml dura muchísimo quiero decirles lo que dice la marca sobre esta agua termal y porque esta u otra pueden ir ustedes pueden usarla la que tengan en su país dice que es antiinflamatoria acelera el proceso de cicatrización por lo tanto esta agua termal para pieles grasas para pieles con acné que que sufren de este poro dilatado que que duele porque mi hija tuvo acné entonces esta agua que va a ser va como es antiinflamatorio y es cicatrizante les va a ayudar a sentir más aliviada su piel reduce reduce las pieles irritadas que eso es súper bueno porque por ejemplo una piel una piel insolada una piel irritada por diferentes condiciones dermatológica eso ayuda mucho ayuda en condiciones especiales como psoriasis eczemas dermatitis tópica mi hijo tuvo dermatitis tópica y esto fue una ayuda muy grande muy grande para su piel y a mí en mi rostro siento que aporta un 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 refresco me refresca la siento mucho mejor que cuando por ejemplo no no aplico y me quedo con el agua de llave por decirlo el ácido hialurónico no funciona ni se activa ni hace nada en piel seca para que actúe tiene que estar la piel mojada yo estoy usando en el último tiempo el de l'oreal me gusta muchísimo me gusta como deja mi piel hidratada tiene un 1,5 de ácido hialurónico con diferente peso molecular el 0,5 de ácido h a hidrofílico que rehidrata intensamente la superficie de la piel al atraer y absorber mil veces su peso en agua por eso es importante porque el 1% es el que penetra en la piel busquen siempre un ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares porque porque la fórmula es mucho mejor que cuando tiene un peso definido a 1% o tiene solamente un peso molecular por eso es importante porque necesitamos que penetre y que además actúe superficialmente dice claramente que a partir de los 25 años obtienes 47 por ciento menos de líneas de presión 75 por ciento más de volumen que lo que es buenísimo para pieles maduras porque una de las cosas que uno va perdiendo con el tiempo es el volumen facial y 85 por ciento de una sensación de mejor que tu piel está mejor esto chicas es un producto excelente úsenlo y recuerden recuerden que el ácido hialurónico y hialurónico se activa con el agua este reparador labial es fabuloso deja tu labio húmedo humectado ayuda muchísimo es el que mejor resultado me está dando yo lo llevo usando hace ocho meses y cuando he tenido que por a veces motivo es usar otro siempre vuelvo a este es excelente recuerden que tienen que exfoliar su piel una vez a la semana es importante que los labios sean exfoliados tenemos que eliminar las células muertas para que el labio reciba estos productos mejor y actúen bien me gusta porque contiene ácido hialurónico quiero decirles las características de este reparador ayuda a calmar la irritación y el enrojecimiento de la piel condición de clima o por condición de dermatológica tus labios se rompen más esto va a ser una ayuda absoluta a la reparación de tu piel contiene vitamina e tiene antioxidantes extractos de granada de efecto astringente que mejora el aspecto y tiene efecto regenerativo tiene ácido hialurónico que es un hidratante y anti arrugas excelente producto chicas tú tienes cinco por ciento de cafeína porque empezó a usarlo porque durante la pandemia comencé a gastar más ojerosa sentía que el rostro se me veía fatigado es un serum que tú lo aplicas y queda rico en la piel y da como un efecto lift queda como la piel más lisa yo lo ocupo como les dije mañana y noche me ha dado muy buen resultado creo que es un excelente ya terminé otro frasco más se los recomiendo chicas chicos porque con el tiempo y la piel madura vamos a vamos teniendo más bolsa hay hiper pigmentación entonces esto a mí me ha ayudado con cualquier contorno de ojos actúa muy muy bien les voy a decir lo que dice la marca sobre este producto esta fórmula de textura ligera contiene una alta concentración del 5 por ciento de cafeína lo que hará es reducir las bolsas hinchazón y ojeras pigmentación de la zona del contorno y es apta para todo tipo de piel complementado con epigalocatequina glucoside altamente purificada de las hojas del té verde excelente producto chicas busquen las que tengan esta esta fatiga que vean que se sienten que sienten que su mirada está fatigada que tienen bolsas de ojos que tienen en hiper pigmentación este a mí me dio resultado contorno de ojos el advance night repair que producto más lindo para contorno de ojos si lo llevo llevo más de un año usándolo ustedes ven el tamaño chiquitito porque compré la caja que viene el de 15 ml y venían tres de 5 ml cada uno por el mismo precio y dije no lo voy a comprar me conviene mucho más que comprarlo solo entonces qué producto más lindo llevo más de un año usándolo un producto que siento que sí ha disminuido mis líneas de expresión es fabuloso para después poner el contorno de ojos porque es un gel crema entonces pones además muy poquito y con eso es suficiente entonces no no queda excesa excesivamente húmedo que después el corrector se mueva y se mete en la línea de expresión fantástico fantástico este producto para posterior maquillar y me gusta porque miren todo lo que tiene ácido hialurónico 8 probióticos vitamina e protege de la luz azul no causa brotes no obstruye poros libre de parabenos fetalatos sulfitos sulfato alcohol secante aceite mineral parafina ¿qué dice la marca? es ideal para círculos oscuros líneas y múltiples signos iniciales de envejecimiento ocular sequedad deshidratación para todo tipo de piel es un producto chicas que no es barato pero vale cada sentado que gastas en este producto es maravilloso queda perfecto con el maquillaje y además la tecnología si ayuda a tu contorno a tu ojera fabuloso posterior yo pongo un serum el cual aquí uso lancome genifique que me gusta pero este lo uso solamente exclusivamente porque me voy a maquillar me gusta cómo se comporta con el maquillaje es un producto que queda hidratado en la piel se siente muy rico no queda hidratado y como que se mueve no te tú sientes que hidrata muy muy rico la piel eso es lo que tú sientes que está lista la piel para recibir tu crema hidratante sé que podía tener algunas cositas más la fórmula pero para maquillaje chicas para que el maquillaje se sienta y se vea lindo a mí me ha dado muy buen resultado es un complejo único de siete fracciones de prebiótico y probióticos seleccionadas y transformadas para aportar ingredientes esenciales a la piel y su microbioma piel más fuerte visiblemente más joven que es lo que queremos todas las pieles maduras después de siete días ves un aspecto que luce joven y radiante ves tan lozana tan linda tan linda la piel con este serum y posterior cómo se ve el maquillaje que si efectivamente visualmente lo que tú sientes al mirarte es que hoy este este ser un ha sido un aporte gigante lo bien que me queda refuerza el microbioma piel más radiante mejora las líneas finas y las arrugas para maquillaje creo que es un acierto y por algo hay muchos makeup artist que les gusta usar este serum crema hidratante en release para mí es la mejor crema de maquillaje crema de maquillaje forever and ever excelente chicas llevo años de años de años de años usándola yo compro así porque lo encuentro más cómodo y tengo el atomizador y todo y no tengo el más chiquitito porque siento que el valor prefiero un poco más por este que por el otro que dice la marca es hidratante base de maquillaje es decir que este está pensado para las bases de maquillaje porque además lo bueno que tiene esto que esté hidrata pero no queda como graso en la piel tiene penetración y queda como como una cobertura muy soft en la piel muy rica también me gusta porque no hace bolitas porque esa es una complicación a veces nos uno ha hecho todo el skin care y posterior viene y pone la crema hidratante y empieza a hacer bolitas y hay que retirar todo no este no produce eso fantástico mascarilla de hidratación también está pensado para cuidado después del afeitado cuidado después del sol las características que contiene aceite de moliente y proteína de soja manteca de carité nutritiva y suavizante cera de abeja protectora aloe vera hidratante y suavizante suavizante ustedes saben que la aloe vera es fantástico para la piel chica fantástico neostrata y quiero detenerme un poquito porque para mí el tema del cuello es un tema sensible porque de muchos años años de años mi cuello por porque esto es genético y contra la genética no se puede luchar luchar no queda nada más que cirugía y quiero decirle que sí o sí me voy a operar el cuello porque créanme que no quiero tener el cuello como toda mi familia todas las mujeres de mi familia ya está ya se puede operar el cuello por lo tanto antiguamente esto no no se podía o sea era impensado por lo tanto cuiden su cuello porque el cuello se empieza a soltar y nos podemos ver muy joven en el rostro pero si el cuello no está cuidado es fatal cualquier cosa se lo dice alguien que tiene el cuello como como en un aceleramiento constante que empieza a estar más flácido empieza a estar más arrugado y es un tema feroz y quiero ser sincera porque la que tenga este problema no es la única persona en el mundo porque aquí hay alguien que siente y sufre eso a lo mejor no sé no se ve tan visualmente aunque si yo lo veo cada vez que medito lo veo por eso cuida su cuello chicas todo todo esto que hemos hablado ustedes el agua termal el ácido hialurónico el suero todo va hasta abajo la crema va hasta abajo y el escote porque el cuello y el escote se arruga y es un efecto visual que cada vez que se mira en el espejo van a mirar el cuello el cuello el cuello que es algo que me pasa a mí pero que ha hecho que yo no tenga el cuello más destrozo de cual ya lo tengo por ha detenido un poquito el avance es llevo hace tres años tres años más menos empecé a comprar neostrata este producto efectivamente a mí ha detenido el avance tan rápido que tengo en el la flacidez de mi cuello y el el lo arrugado que se pone entonces este producto chicas es excelente excelente y si lo pueden encontrar en su país no es barato no es barato así es pero chicas este producto para mí ha sido una solución absoluta y yo sí puedo decir que este producto si funciona si funciona además todos los ejercicios que ustedes pueden seguir pero qué dice la marca sobre este ejerce un efecto lifting y afirma piel flácida suavice rejuvenece las líneas del contorno de la mandíbula que sea porque se pone de aquí hasta acá hasta el escote y incrementa la producción de colágeno que es el problema que vamos perdiendo y ácido hialurónico de la piel actuando desde dentro hacia afuera 8% de neoglocosamina ayuda a promover la reafirmación visible de la piel y a reproducir la apariencia de decoloración para un tono de piel más uniforme 4% de neocitriato y pro aminoácido apunta a la matriz poluminizadora excelente chicas excelente es un producto que realmente ayuda a mantener tu cuello menos flácido y menos arrugado el último paso es el protector solar que es muy importante para tener una piel protegida de todos los ataques del sol entonces yo compré este hace como 6 meses 6 8 meses es fabuloso fabuloso es lo que le sigue porque además no no se hace bolita no se ve blanco queda hidratado pero un efecto hidratado pero se seca es fabuloso este para el rostro y para que posterior podamos empezar todo nuestro maquillaje que dice la marca sobre este protector que me dejó yo wow que increíble su textura híbrida permite que se absorba en la piel absolutamente en 3 segundos 3 segundos este se aplica muy poquito no se aplican dos dedos porque esto es muchísimo este es ultra hiper concentrado con dos dedos de otro es como la mitad de un dedo solamente la falange de arriba es suficiente para todo es fabuloso increíble proporciona una hidratación intensa durante 8 horas y una acción anti sequedad este chica por ningún motivo para pieles grasas por ningún motivo porque este está pensado para personas de piel seca mixta su tono piel ofrece un acabado transparente porque efectivamente no es blanco es un color piel es un color piel ofrece un acabado transparente invisible sin manchas blancas que es lo que más me gusta incluso en tonos de piel oscuro chica incluso en piel oscura este no se va a ver blanco porque se pone transparente y queda la piel preciosa es extra extra resistente al agua y al sudor personas con cicatrices quirúrgicas chicas quirúrgicas así como para la piel curada de tatuajes wow sus filtros solares no son ecotóxicos no afecta a los corales al fitoplactón ni al zooplactón nos metemos al mar si o si parte del químico lo va a tomar el mar imagínense la destrucción que hay esto no lo hace y yo lo agradezco porque amo los animales amo el mar y no quiero tenemos solo una tierra y no hay donde arrancar posterior así que mientras más la cuidemos mejor protección 50 más una muy alta foto foto protección contra los rayos uvb uva y la luz azul fabuloso de alta energía antisequedad rápida absorción respetuoso con el medio ambiente ambiente sin silicona qué más decir excelente excelente aven este producto contiene 150 ml dura la vida esta es la rutina de skin care pero quiero profundizar un poquito en un ítem cuando ustedes pongan el ácido hialurónico tienen que dejarlo actuar más menos 10 minutos no pongan inmediatamente el suero no dejen que penetre que actúe un poquitito para que posterior pongamos el serum sea cual sea y también les dan unos 10 minutos para que actúe va a cuidar extremadamente la piel del rostro que es lo que más vemos en cada minuto entonces chicas cada uno de estos productos los he probado y los he probado y llevo muchos muchos meses probando y esta rutina para un maquillaje da absoluta absoluta absoluto éxito para que nosotros tengamos un maquillaje perfecto pulido hermoso y que cada vez que nos miremos nos nos sintamos cómodos muchas gracias por sus like muchas gracias por suscribirse muchas gracias por sus manitos para arriba me encantan los comentarios me fascina les respondí a todos a cada uno muchas gracias por la preocupación me gusta que opinen me gusta que interactuemos así que muak y nos vemos en el próximo vídeo productos muy jajaja